Hola pues aquí está Joyas de Videojuegos 13 Ya terminando 2012 y seguramente lo están vendiendo en 2013 Y bueno hoy traigo videojuegos que he encontrado solamente de la consola de Sega de Genesis o Mega Drive Como también se reconoce en algunas partes del mundo Traigo 4 videojuegos que vale la pena comentarlos Voy a empezar por el más normal entre comillas de estos y del cual no hay mucha historia que contar Pero pues es este Es Mrs. Pac-Man de Tengen Que sale para la consola de Genesis La historia de Mrs. Pac-Man es una historia bastante peculiar Es un juego pirata si podríamos llamarle así Es un juego desarrollado por Midway Bueno desarrollado por el General Computer Corporation Que se dedicaban a hacer ports de juegos Pero no oficiales Entonces Midway los contrata Midway Valley los contrata para hacer este port Porque Namco los dueños de la franquicia de Pac-Man No hacían una segunda parte Y lo necesitaban ya en 1982-83 para Estados Unidos Porque se estaba vendiendo muy bien el videojuego Y querían sacar un arcade Es así como el General Computer Corporation Saca este videojuego Mrs. Pac-Man obviamente no esta versión La versión de arcade Y que en 1991 Tengen Que es esta compañía que tiene sus queberes también varios extraños con Nintendo Lo sacan en port En 1991 Que también realizó un port para NES El juego este es uno de los más exitosos de Mrs. Pac-Man Vendiendo casi un millón de copias O más bien más de un millón de copias Solamente en los Estados Unidos Lo cual hace que el videojuego sea muy fácil de encontrar Tiene una rareza del 10% Por lo mismo hay un millón mínimo en América Y un precio base de 5 dólares Este videojuego a mi me costó Un dólar Lamentablemente tiene una falla No se puede jugar muy bien El sonido falla Pero bueno pues ahí está Por un dólar no me dolió tanto Tenerlo Ya les había hablado De la primera parte De este videojuego Toy Jam and Earl Este es el segundo Es Panic on Fungatron Esta Lo podemos hacer Toy Jam and Earl 2 Es la secuela Obviamente la secuela del primero Que también es desarrollado por Johnson Version Production Que acuérdense que les había contado En aquel momento Que se cambiaron el nombre Se cambiaron el nombre A Toy Jam and Earl Production Desde entonces Siguen realizando algunos videojuegos Pero educativos Y este juego es publicado por SEGA Y cambia La exploración del primer videojuego Por una plataforma Ya en este segundo videojuego Lanzado en 1993 Era un juego que había sido Muy muy esperado Por todos los fans del primero Pero al ser un juego tan diferente Porque el otro era la exploración Ya se los he mostrado Insisto Este es un plataforma cualquiera Decepcionó No por eso Es un mal videojuego Es un muy buen videojuego Nada más que los fans Pues no tuvieron un buen Resilimiento del juego Porque esperaban otra vez Un juego de De exploración Y no lo encontraron en este Tuvo malas calificaciones Por eso Pero insisto No es un mal videojuego Si lo ven Vale la pena tenerlo Este tiene una resa Del 47% Y un precio base De 10 dólares A mi me costó 4 dólares con 60 centavos En estas condiciones Que son bastante buenas Vale la pena Si sobre todo Tienen el anterior El primero Y bueno De los dos juegos Que les mostré Les muestro Otros dos Que si tienen Una historia Bastante peculiar El primero es este Sonic 3 Ya saben Sonic Desarrollado por el Sonic Team De 1994 Pero que Después del trabajo Que habían realizado En Sonic 2 Yujinaka Que era el jefe De producción De diseñadores De programadores Del Sonic Team Y el primero Que se atrevió A producir A Sony A programar a Sonic No es el padre Sonic No es quien lo diseñó Sino quien lo programó Por primera vez Decide Separar al Sonic Team Dejando de lado Solamente A los japoneses Y algunos Programadores Americanos Que habían trabajado En Sonic En Sonic 2 Porque no le gustaba Que no tuvieran La 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 constancia De trabajo Que tienen los japoneses Y que ellos Eran un poco Digamos Flojos Y que No podían sacar Buenos juegos Él decía eso Aunque Sonic 2 Fue una maravilla Sonic 3 Al ser separados Y al tener Solamente Algunos programadores Provocó que Saliera incompleto ¿Cuántos veces Ustedes habrán jugado Un juego incompleto? Yo creo que muchas Pero bueno Este es un videojuego Realmente incompleto Que sale para la venta En febrero de 1994 De las cosas curiosas Que tiene este videojuego Aparte Que es un juego Lleno de bugs Incompleto Muy corto Pues Es muy bueno Pero No es tan bueno Como lo que debe haber sido Se habla De que Michael Jackson El rey del pop Después de haber hecho Moonwalker Y de haber trabajado Cerca de Sega Iba a hacer Iba a colaborar Con 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 El Sonic Team Para hacer los arreglos De este videojuego Se dice Que por las cuestiones En el 94 Por las cuestiones De sus demandas De abuso sexual No No colabora Pero Los conocedores De la música De Michael Jackson Reconocen Muchos arreglos De este videojuego Que probablemente Estén hechos Por Michael Jackson Entonces Se piensa Que sin ser oficialmente La música Si está arreglada Por él Es un juego Lleno de glitches Insisto Que tiene una resa Del 46% Es un poquito raro De encontrar en América Y más Perdón Aquí en México Aquí en San Luis Sobre todo Más en estas condiciones Tiene un precio Basio de 13 dólares Y a mí me costó Afortunadamente 6 dólares Ahora Este videojuego Ya les decía yo Que es Incompleto Bueno pues El 18 de octubre De 1994 Es lanzado Sonic & Knuckles Este videojuego Bastante curioso Muy extraño Y que mucha gente Ha pensado Que no es un videojuego Sino que es un adaptador Bueno Pero resulta Que este es El que completó A Sonic 3 Este videojuego Es un videojuego Solito Sonic & Knuckles Es digamos Sonic 4 Pero tiene la Regularidad Que tiene una tecnología Que se llama Lockdown Que es esta Les digo que Mucha gente Piensa que es un adaptador Levantas aquí Y el videojuego Otros videojuegos Pueden ser insertados Ahorita Lo voy a Intentar hacer Pueden ser Insertados En esta parte Para completar La experiencia O para hacer Un juego Diferente Bueno en este caso Lo que estoy haciendo Es completar Sonic 3 Así Se juega Completo Sonic 3 Después de que Yuki Naka Jefe de Sonic El Sonic Team Separa A los Equipos Se regresan a Japón Después del lanzamiento De Sonic 3 Y siguen trabajando En Sonic & Knuckles Que era Completar Sonic 3 Y dicho y hecho Sonic & Knuckles Completa Sonic 3 Que si ustedes Juegan solo Sonic & Knuckles Van a tener Unos niveles Y al poner Sonic 3 Se va a convertir Y en la pantalla De inicio va a cambiar Y todo Se va a convertir En Sonic 3 A Knuckles Que iba a ser el juego Que por ahí dicen Que si esta hecho En un solo cartucho Pero no fue lanzado A la venta Que es un juego Que primero terminas Sonic 3 Y después sigues Con Sonic & Knuckles Y aparte Puedes escoger A Knuckles A Sonic Etc Etc Y cambia La 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 experiencia No nada Funciona con Sonic 3 Funciona con Sonic 2 Sonic 1 Te dan diferentes Y si pones Cualquier otro juego Te abre Directamente Rooms De De bonus No es nada No aparece Pac-Man Ni aparece Toy Toy Jam O algo así Sino que te abre Directamente Los rooms De De bonus De Sonic & Knuckles El videojuego Entonces Es 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 un juego Que existe La sala 18 de octubre 1994 Este Para completar Este Y que también sirve Con los otros En Sonic 2 Puedes ocupar a Knuckles En todo el juego Y en Sonic 1 Te aparecen esmeraldas Y demás por ahí Correje glitches También de Sonic 3 Y bueno Este videojuego Cosa curiosa también Es el primero Sonic & Knuckles Es el primer videojuego Que el Sega lanza Ya no en una En un cartucho O en una caja De 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 plástico Sino en una caja De cartón Y a partir de este momento Del lanzamiento De Sonic & Knuckles Aparecerán solamente Cajas de cartón Como lo hacía Super Nintendo Esto Pues por ahorrar Y porque ya Sonic Ya Sega Ya pensaba en su Siguiente consola Que va a ser Saturn Pero bueno Este Este videojuego Tiene una resa Del 20% Aunque Para ser honestos Yo no lo había visto En No lo había visto Físicamente Nunca Entonces yo por eso Me lo encontré Y lo compré De volada Ahí tiene un precio base De 10 dólares Si lo encuentran Pues si atrápenlo Porque es muy bueno Sobre todo si tienen Sonic 3 Para completarlo A mi me costó 9 dólares Casi el precio base Y es porque Realmente Si vale la pena Y si lo andaba buscando Y me lo encontré Y no lo dejé escapar Pero bueno Ahí están 4 videojuegos Aunque este Mucha gente Piensa que no es Si es un videojuego No es un adaptador Ni nada por el estilo Se ve Se ve bastante raro Son de las cosas macabras Que hizo Sega Como el 32X O el 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 Sega CD Pero bueno Ahí están Y estos son los juegos De juegos de videojuego 13 Solamente Genesis O Mega Drive ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!